Más de 25 empresas de telecomunicaciones participaron en la feria Expo Internet 2016. En conmemoración al Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, se realizó este martes la feria. En esta feria principalmente tratamos de desmarcar esos mensajes. El mensaje es, la banda ancha no puede ser solamente para utilizarlo para mejorar el servicio de Netflix, o para mejorar los servicios de Facebook o para utilizarlos para WhatsApp y demás. Tiene que ser enfocada para mejorar la educación, tiene que ser enfocada para mejorar los ejes productivos del país y sobre todo también para mejorar la seguridad ciudadana de Nicaragua. Más de 25 empresas de telecomunicaciones participaron en esta feria, en la que se presentaron las nuevas tendencias en telecomunicaciones que se están implementando en el país. Lo que usted en este momento está presentando son sus servicios de Internet por fibra óptica, Internet inalámbrico y servicios de comunicaciones móviles. Data móvil, es decir, conexión a Internet en teléfonos celulares y comunicaciones por voz, llamadas telefónicas. La contratación de este tipo de servicio es mensual. Acá tenemos también otra forma de Internet, de servicio de Internet que es el QSource Home. Este servicio es Internet inalámbrico. Este tipo de dispositivos, el CPE, permite recibir Internet inalámbrico desde este equipo, que es una antena, que es una BTS, una mini-BTS. Y este recibe Internet inalámbrico de este equipo. La velocidad es 1.5 Mbps. Esta feria fue realizada con el objetivo de mostrar la importancia de implementar en el país un sistema de banda ancha que permita mejoras en educación, seguridad ciudadana y ejes de producción del país. Hay un sinnúmero de productos que Telefónica podría ofrecer, sin embargo, aprovechando el momento oportuno, utilizando las redes y la extensión y la actualización que han tenido últimamente, Telefónica como una empresa que provee tecnologías y soluciones integrales y soluciones completas para los clientes. En este evento está ofreciendo Unify, que es unificación o comunicaciones unificadas, donde podemos utilizar la conectividad a Internet y la necesidad de comunicarse de los clientes. ¿Para qué? ¿Para quién es esta propuesta, este nuevo producto? Para las empresas que tienen muchas sucursales y una gran cantidad de usuarios, entonces nos podemos comunicar por medio de Internet ahorrándonos múltiples costos. En este efecto podemos decirle a los que son empresarios que manejan el dinero, a las empresas que no gastarían mucho, gastan mucho poco. Durante la feria se realizaron 18 conferencias en las que se destacaron temas como la seguridad ciudadana, el comercio electrónico y el buen uso de Internet. Según Yalmar Ayestas, presidente de la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones, Canitel, la feria estaba dirigida al sector educativo y a la empresa privada y tuvo gran aceptación por parte del público.